Bueno amigos sean bienvenidos nuevamente a un nuevo video aquí de pesca con cuerdas que estamos realizando aquí en el río Salinas aquí en compañía de mis compañeros donde ya tuvimos una captura lamentablemente no la grabé porque no tenía quien me grabara entonces pero aquí estamos ya con mis amigos unos de los compañeros de El Salvador los que trabajan conmigo allá están el chino y Luisito allí estamos mandando saludos por allá levántela, levántela si tiene como 6 libras ya la que acaba de capturar así que siguen este video que les mostraremos muchas más capturas primero Dios así que bienvenidos a este video ahí está el otro amigo está jalando duro, está jalando duro mírenlo, mírenlo, mírenlo está contento con su primer pez dele, dele, dele despacio, despacio ahí le saca despacio ese es grande ese es grande buena chino, buena buena esta buenísimo no voy a agarrar el corte según este es grandísimo chino parece así bien, 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 bien si, 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 si ay papacito viene, viene, viene cuidado con la mano porque quema quema, quema mire, mire viejo déjame, 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 güeya luche con él tranquilo llévelo para la orilla, llévelo para la orilla llévelo para la orilla llévelo para acá, llévelo para acá llévelo aquí la paleta de la bolsa la paleta de la bolsa llévelo para la orilla llévelo para la orilla llévelo para la orilla digan garralo bien llévelo para la orilla grábanme aquí, y ahí me la pachan un ratito más y la pachan buenas ahí estamos traje ya estamos buenísimo buena pesca traigas el... ah pero aquí estamos finalizando ya esta pesca por este momento ahorita les voy a mostrar todo lo que hemos capturado aquí en compañía de Luisito Luisito saludos a todos ahí está ahí estamos ahí estamos con el chino también allá conductor vamos a mostrarles todo miren eso qué belleza enorme tiene como más o menos 15 libras 15 libras más o menos y otro que capturé yo que tiene como 6 libras para un total de más o menos unas 30 libras llevamos ahí últimamente ajá ya bueno bueno cuánto? 45 más o menos dice el chino dice 45 libras sí porque pesa demasiado ahí estamos 45 libras en esa hermosura que llevamos ahí ahí estamos así que pendientes que el vídeo va a continuar y voy a mandar muchos saludos así que pendiente bueno amigos ya estoy aquí de nuevo ya ahorita voy a preparar una deliciosa cocina una buena fritanga que nos vamos a hacer de unos peces que agarramos en el vídeo anterior y quiero mandar unos saludos a Germán López saludo Germán de verdad de que nos alegra Emily Dominguez también saludos para ti Emily gracias por comentarnos y a Freddy Méndez ahí está tu saludo Freddy te saludamos con mucho a nuestra amiga y hermana Bexy Ortega también saludos para ti Dios te bendiga a Rubén Cardero hasta Argentina también bendiciones la verdad es que quiero mencionar algo no se nos desesperen los suscriptores porque no les mandamos saludos a veces si mandamos los saludos pero tal vez no miran los vídeos completos y por esa razón no miran sus saludos pero si les mandamos saludos casi a la mayoría que nos piden ahí están sus saludos a Luisa Mazariegos también yo creo que ella es de de acá de Escuintla saludos a Luisa Mazariegos a voy a ver por acá creo que tengo otros a Octavio García Octavio bendiciones para ti dice que nunca le mandamos saludos si en cierta ocasión le mandamos saludos pero no se si vio el vídeo o no no recuerdo que vídeo fue pero ahí está tu saludo bendiciones amigos Dios te bendiga gracias por seguirnos y a Sergio Fajardo también ahí estamos y a nuestra amiga del Salvador Elizabeth Heredia saludos para ti bendiciones este ya vamos a a empezar a hacer la cocina así que ya voy a estar cocinando una deliciosa frita a nuestro amigo Lionel Sánchez desde Costa Rica salud también hermano ahí bendiciones y que veas este vídeo así que ya voy a empezar con la cocina aquí tengo ya lo que dejamos en el vídeo anterior una sopa miren esto uno lo vamos a comer y por acá están otros dos ya está grande ya en un ratito lo empiezo a cocinar ya por acá ya tengo el fuego listo ahí estamos ahí está un amigo que ¿cómo estamos amigo? ahí todo bien saludos bendito Dios todo bien bendecido ya descansando aquí mire descansando después de un largo día de trabajo trabajando duro en el sol lo vi que estaba porreando frijol por allá si por acá andábamos arrancando y de hecho ya empezamos a porrear y ahorita agarramos una pausa ahí para estar con energía todo el día está bueno algún saludo que quisiera mandar hasta algún amigo hermano que tenga en Estados Unidos que lo mira nada más un saludo ahí a todos mis amigos acá de Petén y de San Marcos soy originario de San Josejo de Tenam del municipio de San Marcos ahí está y a mis hermanos que por ahí se encuentran también ahí trabajando que bueno ahí está reciban saludos muy conocido narra partidos de fútbol en toda esa área si también he tenido transmisiones de fútbol Brady acá acá en estos lugares de Petén, San Josejo aquí por las pozas, san marta y sepuro Estos son los lugares que hemos salido a transmitir Llevando A conocer lo que es el fútbol Ahí está, algo deporte sano Está bueno, ahí estamos Mandando saludos ahí, a alguno que lo reconozca Ahí está, bendiciones En estos momentos ya vamos a empezar a realizar la frita Bueno, ya tengo preparado Ya aquí Solo le voy a echar consomé Y sal Nada más, ahorita Y ahorita me voy a tirar Un atarrayazo ahí al río Ya que estoy en la orilla del río A ver que capturo, vámonos Vamos a tirar un atarrayazo aquí A ver que sale Buena mojarra Ahí está Un blanco Y otra mojarra Ya ha salido la frita ya Que vale el almuerzo Ahí estamos Bueno, ahí Este amigo que nos acompaña también aquí ¿Tú ya tenés familia en Estados Unidos? Sí, tengo unos hermanos Que se fueron para allá Allá están Unas hermanas Está bien Mandar saludos ahí No, saludos Aquí estamos de pesca Con el amigo que nos vino a visitar ¿Qué va? Trae una aliotera rávida Y lo fuimos a tirar ahorita ¿Qué vale? Pues sí, cayó algo más Para el almuerzo Que vale Mira aquí tenemos los otros que agarramos Ahí está Buenas mojarras caerón Ahí está Ahorita las vamos a arreglar Y a freírlas ya Que tenemos junto al fuego ya Así que Sigan este video Que se te está poniendo buenísimo Ahorita vamos a disfrutar ya Con los amigos El almuerzo que vamos a hacer La frita Y listo Ya tenemos el fuego Y a poner el sartén Que chirreia la carola Que chile Que chile vamos Ahorita ves Trozos de carne Miren Miren Cabeza el peso Ahí estamos Y a esperar Oh Me levantó ¿Vale? Bueno A esperar un momento Y así es como está quedando Esta ricura Miren nada más Delicia Vamos con otro Un gran pedazo de carne Estamos listos Ahí estamos Ya de leitarnos Haciendo unos frijolitos Aquí Volteaditos Machucaditos Así Todo lo que herman Ya están listos Lista Quiero un amigo aquí Urbano Salud Bienvenido ¿Va a almorzar con nosotros o no? Bien Bueno fish Está bueno Aquí vamos a estar compartiendo Que sea un pedacito Cada quien Pero Ya Estamos listos Bueno y con esta delicia Vamos a estar despidiendo ya A disfrutar Nuestro Pescadito Con frijolitos Aquí tenemos al amigo Que nos visita Para todo Un atarrayazo tiramos Y agarramos Y otro que traíamos de ayer Pesca milagrosa Ahí está Miren Delicia Frijolito Calidad Ahí estamos Timpa que está por aquí también Hermano de Chino Estamos Y los muchachos de El Salvador Ahí estamos Ahí estamos Con tortillitas Doraditas Esa es la humildad del campo Y la delicia Así que Bendiciones Saludos Y suscríbanse al canal Denle like Ahí pueden visitarnos A la página de Facebook también Como estamos como amantes de pesca Amantes de cocina y pesca Visítenos Denle like Suscríbanse Al que no se ha suscrito Y bendiciones Y hasta la próxima Si así Dios lo permite Amén